Vamos a hablar de política, pero te voy a decir una cosa que es lo que más, yo creo que es una de las cosas que más te apasiona. No, no, detesto, no, no. Mira. Pero te apasiona hablar de política. Me apasiona desmentir a la tiranía y al izquierdismo. Me apasiona desmentirlo. Para eso están las redes sociales. Por supuesto. Pero ojalá yo algún día no tenga que hablar más nunca de política. De política. Porque te voy a decir algo que me ha hecho, que me duele mucho. Yo soy un apasionado, un apasionado de mi país, un apasionado latinoamericano. Yo soy venezolano por los cuatro costados. Me duele Venezuela, me duele mucho. Ver la destrucción moral, física, económica de un país como Venezuela te tiene que doler. Ahora bien, cuando el señor Juan Guaidó se paró allá en Las Mercedes y se juramentó como presidente encargado y el pueblo venezolano en un 90% lo apoyamos. Yo me desbordé en emoción y comencé a decir por las redes. Y hay luz al final del camino. Yo soy Guaidó. Y empecé a gritarlo y hacer. Eso se volvió viral. Y yo me volví viral porque me convertí en un apasionado. Porque cuando vino Guaidó para acá y lo recibieron el Departamento de Estado, yo estaba emocionado. Yo ponía videos. Sí, porque lo estaban reconociendo. Claro. Y reconociendo todos los países democráticos. Vamos a recuperar a Venezuela. Había un momento para Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Sí, todas las opciones están sobre la mesa. Vamos, Juan, vamos. Vino. Yo me volví loco. Emanando. Sí, de emoción. Pero todos los días. Porque yo estaba esperanzado en que eso iba a ocurrir. Cualquier cosa iba a ocurrir para rescatar. Pero cuando Estados Unidos dice todas las opciones están sobre la mesa, se pensaba ya que podía ver que la intervención iba a ser inminente. También era inminente. Porque veía que esa era la opción. Pero cursaste a Guaidó. Yo nunca he hablado con Guaidó, salvo aquí que vino una vez y una vez que lo entrevisté para un live. Pero no tengo esa comunicación diaria con Guaidó ni con ninguno de ellos. No pertenezco a ningún partido político. Ahora bien, fíjate tú. ¿Qué está pasando en este momento en cuanto a eso? ¿Qué me siento defraudado? Yo le quiero preguntar a Guaidó y a todos los líderes de la oposición venezolana. ¿Qué carrizo han hecho con ese legado político que llegaron a tener? Ese poder político que llegaron a tener en su momento, donde casi toda la población venezolana los apoyaba. Y que hoy nadie cree en ellos. Porque el G2 cubano y la tiranía venezolana se encargaron de comprar con dólares de sangre a todos, la mayoría de estos políticos de la oposición. Donde han traicionado a Venezuela, han traicionado al pueblo venezolano y le han robado. A mí, yo siento en este momento que el señor Juan Guaidó y que todos los políticos de oposición me robaron mi esperanza. Me robaron mi luz al final del túnel. Me robaron el cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Me las robaron. Entonces yo hoy, en este momento, dudo en creer en esa oposición cobarde y vendida. Estoy generalizando probablemente, pero sí, estoy generalizando a propósito. Y para concluir este tema, leyendo yo la biografía del presidente, uno de los más grandes presidentes que ha tenido este país, este hermoso país llamado Estados Unidos, Ronald Reagan. Hay una frase de Reagan que me impresionó tanto. Él dice, la política son resultados. Hay que apoyar resultados, no políticos. Lo aprendí too late, probablemente, después de haberme desbocado. Yo soy Guaidó. Y pegué a gritos como un desaforado porque creía en esa opción. Bueno, hoy, en este momento, tú me puedes hablar de cualquier político venezolano. Yo simplemente voy a preguntarte cuáles son sus resultados. Entonces, cuando yo vea los resultados, yo voy a apoyar los resultados de cualquier político aquí en Estados Unidos y en Venezuela. ¿Cuáles son los resultados de esa gestión política que este caballero o esta dama han hecho? Entonces, me voy y los apoyo, los resultados, no a la figura en sí. Es decir, que tú, pues, en este país podrías apoyar, así como un republicano, podrías apoyar a un demócrata siempre y cuando sean... Yo soy republicano. Eres republicano, pero... Si los resultados son favorables para el desarrollo y el sostenimiento del sistema democrático en este país, yo apoyo esos resultados.